Chica, chica, los poches, chica, el etéreo, yo soy el boy, voy a ver Hoy yo te quiero ver, y mi cuerpo a mover, a sudar mi piel, la noche entera, la noche entera Hoy yo te quiero ver, y mi cuerpo a mover, a sudar mi piel, la noche entera, la noche entera Voy a hacer rpseano, daqueano, calcate, humvä lo mar, déjate y llevate el mango de LDA Quiero verte en la fruta, bailo con su commissioned, ya basta con esa actividad Aunque me quito, mientras sabes cómo tú lo mueves, te así calas Câmmate cuando bailas mi rega, te des Razón brónganca, aquí mál Что meloca, no некоторые las cabas Te quitan la ropa Quiero tener tu cariño Hoy en esta relación Porque te llamo a mi ser De tus labios tengo ser Solo tú ya quiero ser Toda vez me quiero Tente aquí pa' mí Sentir En la de mí Tu labio besándome Tu mano rozándome Tiene tu piel en la pared Algo de tu regreso Hoy yo te quiero tener Te vuelvo a mover De mi piel La noche entera La noche entera Hoy yo te quiero tener Te vuelvo a mover De mi piel La noche entera La noche entera Te la ropa Pa' ponerte loco Yo quiero ver Como tu cuerpo me provoca Y dile que no me quita Si que más me toca Hoy venga melequil Y bésame en la boca Tengo tu gato Y contigo voy a goa Y mi gata la piel Baila y dulce toa En la noche entera Vamos a guayar sin miedo Esta noche escucho y vamos a bailar sin miedo Pa' quince a ti Ah, ay, besarte Quiero conquistarte solo Pa' quince a ti Ah, ay, besarte Besarte Y yo te canto Pa' quince a ti Ah, ay, besarte Quiero conquistarte solo Pa' quince a ti Ah, ay, besarte Hoy yo te quiero tener Ya te quiero tener De mi cuerpo a mover De mi piel La noche entera La noche entera La noche entera Hoy yo te quiero tener Hoy yo te quiero tener Yo te quiero tener De mi cuerpo a mover No te donner Ya, ay, besarte Y ya te quiero tener